Con la finalidad de que la comunidad enfrente un mejor invierno, evitando el incremento de enfermedades respiratorias, especialmente en los grupos de riesgo, tales como adultos mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, es que este año desde el Ministerio de Salud y a través de los Departamentos de Salud Municipal están haciendo un llamado a la población a mantener sus vacunas al día de forma preventiva. Claudia Aguilef, enfermera y coordinadora de gestión del programa de ciclo vital, comentó que es importante aumentar la cobertura de vacunación para poder frenar el aumento significativo de las enfermedades respiratorias y a su vez disminuir la presión en la red asistencial. Bueno, nosotros estamos acá haciendo un llamado ya para que la población se acerque a los centros de salud y podamos aumentar la cobertura de las vacunaciones, sobre todo en campaña de invierno, porque se ha visto que ha aumentado considerablemente las consultas respiratorias, por causa respiratoria, acá en Osorno y a nivel país. Esto, lo otro que es importante y lo que nosotros queremos intensificar también, es para que la población sepa que en el momento de que se vacunan, es la única forma que podemos prevenir una enfermedad respiratoria y con eso también evitamos el atachamiento de todos los servicios sanitarios que tenemos, como el SAPU o como las atenciones de morbilidad en los centros de salud. Igualmente, la enfermera del Departamento de Salud Municipal explicó que este 2024 existen cuatro estrategias de inmunización. Ahora estamos con una campaña de vacunación que incluye cuatro tipos de vacunas y además de influenza y COVID, que ya ambas son vacunas estacionales, que van a estar siempre en invierno. Tenemos también la neumo, ya que es una vacunación que incluye a las personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque previene las neumonias y además también se cubre a los niños de dos, cuatro y de doce meses también, también por la neumonía, que es una de las principales causas de muerte igual. Y además, este año se incorporó como estrategia al Ministerio de Salud la inmunización contra el virus respiratorio sincicial y este es un anticuerpo que se administra a los niños desde hasta los seis meses de edad y se consideran todos los niños que nacieron desde octubre hasta los seis meses ahora la fecha. Así que también esa estrategia es súper, la verdad es que es importante, somos los primeros países que estamos acá en Latinoamérica que tenemos este anticuerpo y previene la mortalidad que se asocia al virus respiratorio sincicial, que es la principal causa de muerte en niños menores de un año. Finalmente, Aguilef reiteró el llamado a la población a vacunarse, ya que sostiene que la comuna de Osorno no supera el 30% de inmunización y es importante que se acerquen a los centros de salud, ya sean CESFAM, CECOSF y postas de salud rural, para ser partícipes de su autocuidado.